Masacre de Segovia Para noviembre de 1986, los paramilitares del grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño tenían en la mira a los habitantes de Segovia y del Corregimiento La Cruzada. Los acusaban de ser guerrilleros por haber votado mayoritariamente en favor de la Unión Patriótica en las elecciones de ese mismo año. Segovia fue la cuna del Partido Comunista Antioquia y contaba con un sólido movimiento social, campesino y sindical, lo cual representaba un obstáculo para los políticos tradicionales y los paramilitares que en ese entonces querían apropiarse de esta zona rica en minas de oro y plata. El partido de izquierda había logrado alcanzar seis de las diez curules en los consejos municipales de Segovia y Remedios. Los paramilitares no podían dejar que esto continuara escalando, necesitaban ejecutar un plan de exterminio urgente. Esta victoria política incomodó sobre todo a dos personas. Por un lado, al ex representante de la Cámara por el Partido Liberal César Pérez, quien se encontraba en un estado de total indignación luego de que su partido perdiera las elecciones antes mencionadas. Fidel Castaño, por otro lado, al ser terrateniente de la zona y haber jurado vengar la muerte de su padre, ejecutado por las FARC, quien se unió a Pérez y al ex jefe de las autodefensas de Puerto Boyacá para ejecutar una desmesurada venganza. Castaño conformó un grupo de hombres armados y atacó Segovia, realizando así uno de los primeros atentados paramilitares del país. La noche del 11 de noviembre se inició la matanza. Varios paramilitares con oficiales de la policía de Segovia y miembros del ejército vestidos con prendas de la policía arribaron al casco urbano en camionetas de alta gama y ocuparon, en medio de la oscuridad y el silencio de la noche, la plaza central de la ciudad. Su primer objetivo fue la sede de la alcaldía. Recorrieron el pueblo con una lista y fueron fusilando a todo el que aparecía en ella. Lanzaron granadas a los negocios y dispararon indiscriminadamente, asesinando a su paso a gente inocente. En total, asesinaron a 46 personas, cuatro de ellas menores de edad. Después de abandonar el pueblo, los sicarios se refugiaron en la base militar del batallón Bomboná en Puerto Triunfo. Por este hecho, nadie fue condenado hasta el año 2011. Como resultado de la masacre, los grupos paramilitares empezaron a consolidarse como figuras autónomas. Hasta finales de los años 80, habían dependido económicamente del cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Pero al conseguir tener control territorial de grandes terrenos, se apoderaron de economías ilegales y comenzaron a hacerse cargo también de la población. La masacre se dio a conocer un día después por los medios de comunicación, los familiares de las víctimas y el resto de la población clamó por justicia. En un principio se acusó a la guerrilla de las FARC por la matanza, pero más tarde se dio a conocer la verdad. Se sabe que los paramilitares actuaron con la complicidad de la policía y las fuerzas militares quienes habían permitido la entrada de los asesinos. La Corte Suprema de Justicia decidió en julio del año 2010, con los responsables directos de la masacre detenidos en cárceles norteamericanas por narcotráfico, que los políticos que se vieron beneficiados por esa masacre o pudieron incidir en ella, son tan responsables como los paramilitares que dieron la orden de disparar. Sin embargo, hasta ahora, el tribunal o los jueces ordinarios los condenaban por el delito de concierto para delinquir agravado, una figura que, de declararse culpable, solo conlleva apenas de entre cuatro y cinco años de reclusión. La mayoría de los condenados consiguió salir en libertad condicional después de dos años y medio por buena conducta. La única persona condenada a 30 años de prisión fue César Pérez. Las personas que se vieron afectadas hace más de 30 años todavía buscan que los responsables de la masacre se hagan cargo. También tienen como consigna que un suceso como este no puede volver a suceder en el país. Para esto, cada año, víctimas y familiares de la masacre salen a las calles en estas fechas y realizan marchas para conmemorar lo sucedido. En este escenario de lucha, podemos encontrar otras masacres, como por ejemplo la de Mapiripán.